Un regalo para Costa, Aliendro, Aliendro, lo tiene, Aliendro, ¡Gol! 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 De Atlético Tucumán, lo hizo Rodrigo Aliendro, tras un sinfín de rebotes. Estuvo muy atento el mediocampista, y Atlético Tucumán igual a la serie. Atlético 1, Junior 0, Aliendro, el grito de gol apasionado. Y fue la pelota parada, y una consecuencia posterior de una serie de rebotes lo que le dio el gol a Atlético. Evangelista a la derecha, cabezazo de Aliendro, despeje corto de Balanta. Acosta que participa, y Aliendro tiene dos chances más que la que había tenido originalmente. La primera rebota en la central, y la otra le queda de frente al alquero para fusilar al primer palo a Viera. Que nada puede hacer, se pone más caliente el partido todavía, se iguala la serie. Abrido para Di Plácido, va San Pedro y al gol, viene al centro, Menéndez solo está, palo, Menéndez, gol, 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 de Atlético Tucumán. Lo hizo el polaco, Cristian Menéndez, con toda la fe, arrancó jugando con mucha voluntad. Y aquí anota el segundo gol, que puede ser el alivio y la clasificación. Atlético Tucumán 2, Junior 0. Y en apenas 4 minutos se acomoda la historia para Atlético Tucumán, es cierto, falta un montón. Solito lo dejaron a Menéndez, su cabezazo era impecable, pero el palo lo devolvió con tanta fortuna. Que de aquel centro de Aliendro, el balón le vuelve a quedar al goleador, que completa de zurda la faena. El hombre que con su garra, con sus ganas, contagió al equipo, ahora también se anota en la red. Abrió para Evangelista, se pone el centro para San Pedro, y amagó Evangelista, viene el centro para Menéndez. Gol de San Pedro, gol de San Pedro, gol de San Pedro, gol de Atlético Tucumán. El goleador, donde tiene que estar para definir, apareció después del buen centro de Evangelista. Irán, el defensor de Junior, y San Pedro aumenta la diferencia. Atlético Tucumán 3, Junior 0. Bueno, 10 minutos donde lo vayé más a recortar este video. Y lo voy a mostrar como ejemplo toda la temporada para Atlético, porque en esta fracción de partido, el equipo tucumano hizo todo bien, se soltó a costa, los goles le fueron dando fluidez, y juego interno a un equipo que no lo tenía. El centro de Evangelista de una defensa que cada vez que cae la pelota al área, defiende peor. No pudo Menéndez, pero atrás estaba San Pedro, se descolocó el arquero que ya no sabe a quién detener, y aparece el otro goleador de Atlético. ...para la llegada de Colosa, el taco sacó Canuto, y hay gol de Hernández. ¡Gol! ¡Gol de Junior! Gol de Hernández, tremendo disparo de Sebastián Hernández, imposible para el arquero, descuenta Junior, que necesita ahora un gol para clasificarse. Buena corrida de Ochoa por derecha, tímido despeje de taco de Canuto, le quedó servida a Hernández, este hombre que habitualmente es titular, y entró hace un ratito, la clavó arriba, apenas le alcanzó a tocar Lucchetti, es el descuento, faltan unos cuantos minutos... ¡Gol!